¡Hola VTubers! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que tuves uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Eve, te doy la cordial bienvenida a este tu espacio. Espero que el contenido de mi canal sea de tu agrado. Te suscribas, actives la campanita y también me dejes saber en los comentarios que ya formas parte de esta hermosísima familia. Chicos, como pudieron ver en el título del video, hoy les traigo un super mega haul de varias marcas de Abond, de Arabella, de Essica. Así que si te interesa saber cuáles son los perfumitos que compré, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, para comenzar creo que vamos a empezar con lo que es la marca de Abond. Tengo dos perfumitos que me acaban de llegar, dos perfumitos los cuales no conozco, no tengo idea de a qué huelen. Son primeras impresiones y el primerito que les quiero mostrar es este. Este es el Pure Blanca de Abond chicos, este perfumito, fíjense que no lo he olido ni siquiera en página perfumada. No sé por qué siento que, obviamente sé que es floral blanco, pero pues no sé mucho más de él, nunca lo he percibido ni nada. Viene así con unos caladitos de esta forma de acá. Viene sencillo, la verdad me transmite como que mucha paz, mucha tranquilidad. Vamos a ver qué onda. Ya en la reseña les estaré mostrando super bien la caja y todo para que tampoco no se haga muy largo el video. Vamos a abrirlo, a ver qué tal, con este perfumito. Ustedes ya lo probaron chicos, déjenme saber en los comentarios si algunos de estos perfumitos que yo voy a estar probando ahorita, ustedes ya los conocen. Bueno y si ya lo abrí chicos, vamos a abrirlo. Viene de esta manera, viene con una tapita plateadita, como les digo ya en el, ya en lo que es la reseña se los voy a estar mostrando mejor. Viene totalmente transparente chicos, totalmente transparente la tapa, ay está dura, viene en color plateado. Vamos a atomizarlo en la caja chicos, porque tengo varios que probar y si no voy a acabar, vuelta loca. Ay huele, sí floral blanco, huele como a magnolia o peonia, sí huele a una de esas dos, no sé la verdad que flor blanca traiga. Huele rico chicos, huele, uy para ahorita primavera creo que es espectacular. Huele súper limpio, súper fresco, súper floral, pero un floral femenino muy fresco, definitivamente este es para ahorita primavera. Este me gustó chicos, huele rico, de primera instancia y de primera impresión me agrada. Es un perfume que usaría después del baño, algo así me, pues digamos que me late. Lo voy a dejar acá afuerita, vamos a dejarlo acá afuerita. A ver, vamos a abrir el segundo de Avon chicos, este es nuevecito, nuevecito, nuevecito en los catálogos. Les estoy hablando de este, este es el Rare Flower Night Orchid. Qué bonito está en sí la caja, me gusta, es en color morada la caja, me gusta la presentación, bien floral. Vamos a abrirlo, este sí tampoco chicos, yo cuando lo pedí, definitivamente no tenía ni una idea de qué iba a oler. No tenía página perfumada. En la campaña 7 ya viene con muestra de olor, pero pues yo lo pedí antes, así que para que me llegue y ya hacerles la reseña y tenérselas lo más pronto posible. Este es de 50 mililitros, está bien bonita la cajita. Ahí está chicos, ya pude. Viene, viene en color blanco por dentro. Ay, está bonita, la tapa está bonita. No sé si ustedes la van a alcanzar a ver, ya en la reseña se las estaré mostrando. Híjole, huele, huele. Se ve bien bonita, vean la presentación, se ve como si fuera una flor realmente. La tapita está bien bonita, el color, aquí viene en degradado chicos, viene en un tono blanco, moradito claro y un morado ya bien oscuro. Bueno, esto está así y ya viene lo que es la tapa en dorado. Vamos a ver qué onda con él. De este le tenía muchas ganas porque vi que tenía vainilla, fresia y no sé qué otro chicos, pero dije, uy, me va a gustar. Bueno, es un aroma fuertecito, les tengo que decir que es un aroma fuertecito, déjenme leer. Es un floral fuerte, sí, definitivamente es nocturno, sí. Orquídea. Sí, sí, sí. Este es un perfume nocturno chicos, es un perfume bastante, digamos que fuerte pero bien floral. Huele rico, pero tengo que probarlo en piel, definitivamente tengo que probarlo en piel para ver cómo evoluciona. De primera instancia es un floral bien, bien dulce, es un perfume dulce, es un perfume bien dulce y sí, definitivamente fuertecito. Tal así como son los rares chicos, los rares, que son perfumes floral potentes, es de la misma gama, de la misma, digamos que familia. Así que, sí, sí, este es un perfume que tengo que atomizar definitivamente en piel. Esos fueron los dos chicos de Avon. Vámonos con, ¿qué les parece? Vámonos con Essica, que de ese solamente tengo uno. Tengo este chicos, este es el impredecible de Essica. La caja me encanta, la caja tiene así como, como, no sé, unas figuritas por esta parte de acá que se sienten. El color de la caja, un rosita nude, me pudo encantar, la verdad me gustó muchísimo, muchísimo. Vamos a abrirla. Este chicos, no lo conozco tampoco, este no lo conozco tampoco, porque este no venía ni en página perfumada, ni nada. Así que yo cuando lo pedí, todavía no venía en nada de nada. Así que, vamos a conocer juntos el aroma, porque no tengo ni idea de a qué huele. A ver, este se abre, ¡ay! me gusta mucho el caladito que tiene en esta parte de acá. Viene igual de esta forma, así blanquito, bien bonito. ¡Ay! está bien bonito el color de la botellita, no sé si ustedes lo van a poder alcanzar a ver. Vamos a sacarlo. ¡Qué bonito! Miren, viene de esta forma, el tono es un tono rosita, súper, súper, súper bonito. Fíjense que, se siente la textura como si fuera de un, de una maceta. Esto es plástico chicos, la tapa es plástica, es así como en forma de, aquí es redondito y en la parte de acá es planita. Pero el frasco se siente como si fuera de cerámica. Hasta aquí huele chicos el perfume, vamos a atomizar. Es bien dulce, eso sí les tengo que decir, es bien, ¡ay! pero... Fíjense que yo siento que últimamente la línea de Essica, como que es un poco repetitiva, como que... digamos que tienen una nota en particular, que se repite en todos los perfumes. Este perfume... Siento que me recuerda a otro de la línea. Es bien dulce, es bien floral. Siento que... Sí, definitivamente tengo que verlo en piel. Calarlo bien en piel. Es rico, pero es bien dulce. Se siente un poco a frutos rojos, así se le siente, como si tuviera frutos rojos y floral. Vamos a ver ya cuando, cuando ya haga la reseña y todo chicos, ya les voy. O sea, tengo que calarlo bien para ver qué onda, porque ya ven que luego cuando los atomizas se encaja como que cambian un poquito el aroma. Vámonos ya con lo que son los perfumitos de Arabella. Chicos, como ustedes saben, Arabella es súper económico. Arabella es una marca que no tiene ni celofán. A veces las cajitas se vienen rotas. Este es el caso de dos de los perfumitos. Me vino así media maltratadas las cajas. Pero son cajas que realmente, yo a veces tiro porque me ocupan mucho espacio. Entonces solamente guardo los perfumes en lo que es Arabella. Este es el primerito, chicos. Este se lo dona. Este, como les digo, estos no traen ni celofán ni nada. Pero no lo he olido. Quería abrirlo con ustedes. Viene de esta manera. Es verde. Me encanta, me encanta lo que es la botella. Mira, trae así como un moñito. Vamos a quitarle el moñito porque la verdad siento que le quita Katech al perfumito. Viene así como en esta forma de Kenzo. Que es como Kenzo Flower que viene así de esta forma. Alargado. Me gusta mucho la presentación así nada más sin el moñito. Vamos a ver qué tal. Vamos a atomizarlo de esta parte de acá. A ver. Este, chicos, es herbal. Yo me acuerdo que este decía... Ya ven que no tienen tampoco muchas especificaciones, pero me acuerdo que decía algo de floral verde. Este es bien dulce, chicos. Es dulcecito, pero es herbal. Es dulce, pero es herbal. Es rico. Fíjense que este huele chistosito. Tendría que ver cómo evoluciona en la piel. Porque este... Ay, siento que me huele algo parecido, pero no ubico qué ahorita. Bueno, de primera instancia les tengo que decir que es solamente herbal y dulce. Es dulcecito. Este es algo dulcecito. ¿Cuántos mililitros tiene? Este tiene 50 mililitros. Para ahorita primavera creo que queda perfecto, la verdad. Porque es dulce, pero no tampoco... No excesivamente dulce. Vámonos con el segundo. Encargué este, chicos. Es el Sex Pink. Este viene bien pequeñito. A ver qué tal. Ah. Este, chicos, miren, viene de esta forma. Esto es plástico, chicos. Este perfume viene de plástico y es súper pequeñito. Así que yo siento que para transportar y para que si se te llega a caer, te salvas de que se te rompa. Esta, el atomizador me gusta porque es un blanco, es blanco. Me gusta el atomizador. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal con este, chicos. De primera instancia, les soy sincera. No me gustó nada. No me gustó este, chicos. No, no, este sí, este sí no me gustó. Nada, nada, nada me gustó. Huele como insecticida. Ya ven esos insecticidas que venden para el, casi, así de la casa, para los animalitos y todo, que huele bien dulce, pero que sí se le llega a sentir un lado químico. A eso me huele. No sé si es porque ya estoy un poco mermada de los otros perfumes, pero definitivamente, definitivamente, de primera instancia no es un aroma que me guste. Así que, esperen reseña a ver qué onda con este perfumito. Pero de primera instancia sí no me gustó. El otro y ya el último, chicos, es este. Este es el Pure Woman de Arabella. Este tiene 60 mililitros. Este es el que les digo que me vino rotita de aquí de la cajita. Vamos a ver qué anda con este. Ah, este viene en azul, chicos. Este me acuerdo que era floral acuoso. Me gusta mucho el tono del azul que maneja. Es bien bonito. Vamos a ver qué anda con este aroma. Déjenme lo tapo. Este. Este sí es también dulcecito. Este es, creo que este es más dulce que Lodona. Es que son distintos. Este es, creo, más dulce que Lodona. Es fresco. Es también fresco. Y sí se le siente un ladito acuoso. Eso sí. Eso sí. Eso sí se le siente acuoso, pero... Mmm... Tengo estos de Arabella, chicos, siempre o me gustan muchísimo o no me gustan nada. Digamos que el que más me gustó de Arabella fue este. En cuestión así de probarlo. Sí, yo creo que este, pero tengo que probarlos bien. A ver qué onda con estos perfumitos. Bueno, chicos, estos han sido el mega unboxing. Espero les haya gustado. Espero en próxima reseña de ellos. A ver qué tal con ellos ya puesto en piel, ya probándolos y todo. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya han probado alguno. ¿Cuál les gustaría que yo reseñe primero? Voten, por favor, con cuál quieren que yo empiece. Si con Abón, Arabella o con Essica. Y qué perfumito les gustaría ver primero. Por favor, déjenme su comentario, sugerencia. Y lo que ustedes quieran compartirme ahí en los comentarios. Yo los dejo y nos vemos en un próximo videíto. ¡Mua! ¡Chao!